Bueno, es un proyecto que estoy realizando hace dos meses. Es una medusa, un proyecto de espalda, completa, en sombras. Llevamos aproximadamente seis sesiones ya. Tengo planeado hacerles unas de ocho a nueve sesiones para que el trabajo quede sólido y quede con todos sus detalles. Para este tatuaje el cliente llegó con una referencia básica y con algunas ideas sobre el tema de medusa. Para este proyecto utilicé inteligencia artificial para crear el diseño. La cara se basó en el resultado de la inteligencia artificial y busqué algunas que otras imágenes a través del internet para hacer el complemento.